Que siga corriendo el agua de nuestros ríos Que la naturaleza florezca cada día en nuestro corazón Despierta en la mañana con el sol Con esperanza de tener un día mejor Ven a cantarle a la vida Por el agua de cada día Para que ya nunca nos falte Y aunque deje de llover Que siempre haya suficiente y que no haya más Es que el agua corre y no regresa nunca más Y con lo poquito que nos queda No se nos tiene que escapar Hay que cuidar del medio ambiente Cuidar de nuestra tierra Garantizarle a nuestra gente Agua de buena calidad Y por eso queremos una ley que se cumpla Que no te dé la garantía de tener agua de calidad Queremos una ley que se cumpla No podemos seguir cerrando los ojos Portándonos como si no fuera grave El descuidar la naturaleza lo puede notar Mirando el paisaje Hoy los ríos están muriendo Hay especies desapareciendo Por culpa del humano está el mundo sufriendo Y hay más enfermedades, menos alimento Muchas sequías en verano, inundaciones en invierno Son más de un millón y medio de salvadoreños Sin acceso al agua o con escasez Estamos a tiempo de tomar conciencia y cantar este coro con Shaka y tres Y es que el agua corre y no regresa nunca más Y por lo poquito que nos queda No se nos tiene que escapar Hay que cuidar del medio ambiente Cuidar de nuestra tierra Garantizarle a nuestra gente Agua de buena calidad Y es que el agua es vida La sientes correr en tu interior Desencadena el sentimiento de amor Hacia el planeta, hacia una naturaleza mejor Una nueva cultura, una nueva cultura del agua Veo, veo El tiempo va creciendo el sentimiento de este amor Lo que siento, tú lo sientes Somos uno el salvador Queremos que todos y todas tengamos agua de calidad Y para siempre En invierno, en verano, en sequía Que sea de enero hasta diciembre Al ritmo del tambor Van cantando por el agua del salvador Al ritmo del tambor Se oye mi gente A una sola voz Al ritmo del tambor Van cantando por el agua del salvador Al ritmo del tambor Se oye mi gente A una sola voz El agua corre y no regresa nunca más Y por lo poquito que nos queda No se nos tiene que escapar Hay que cuidar del medio ambiente Cuidar de nuestra tierra Garantizarle a nuestra gente Agua de buena calidad El tiempo va creciendo el sentimiento de este amor Lo que siento, tú lo sientes Somos uno el salvador Si el agua corre y no regresa nunca más Y por lo poquito que nos queda No se nos tiene que escapar Hay que cuidar del medio ambiente Cuidar de nuestra tierra Garantizarle a nuestra gente Agua de buena calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!